Buenas tardes, Paloma, para ti y para todos los que nos están viendo. Sí, es una situación bastante insólita la que se vio durante la jornada de anoche en esta persecución que tiene varios puntos interesantes a destacar. Primero, esta se inicia eso de la una de la madrugada en la comuna de Pudahuel cuando Carabineros, en su patrullaje preventivo, se da cuenta de que un vehículo está actuando de manera extraña, sospechosa. Se verifican los datos y da cuenta de que finalmente este vehículo tenía un encargo por robo. Ahí comienza una persecución controlada que se extiende por varios puntos de la comuna. En uno de esos puntos, un segundo vehículo, que no era parte de esta persecución inicialmente, da cuenta de esta persecución y empieza a escapar de Carabineros, pensando que era una persecución a ellos mismos. En ese escape hay maniobras arriesgadas y este vehículo termina golpeando con un poste y volcándose, provocando lo que tú comentabas, la muerte de una persona y la fuga de un segundo individuo que iba dentro de este vehículo. Que posteriormente sabríamos que también tenía encargo por robo y que la persona que fallece tenía también antecedentes policiales. Carabineros se divide en esta situación. Un grupo sigue con la persecución original y otro atiende este volcamiento. Ahí se da cuenta de que finalmente también tenía encargo por robo. Pero la persecución original continúa y se extiende hasta la comuna de San Miguel, donde finalmente las personas deciden abandonar el vehículo. Se habla de cinco personas, cinco individuos que dan dentro de este primer vehículo. Lo abandonan, se dan a la fuga y Carabineros logra recuperarlo, dando cuenta que también tenían encargo por robo robado durante la jornada de ayer, 19 de septiembre. Una situación que preocupa, por supuesto. Carabineros está evaluando si estos vehículos se usaron para otros robos. Si hay una conexión en torno a eso, te invito a escuchar lo que dijo la policía. Una vez que personal de Carabineros se encuentra en esta camioneta Gran Cherokee, comienza su seguimiento, donde esta segunda camioneta, la camioneta Maxus, ignorando el motivo por el cual debe haber visto la presencia policial, huye de igual forma, la cual colisiona con un poste, volcándose de dicha camioneta y falleciendo el conductor. Evaluar posibles conexiones también entre estos dos vehículos va a ser parte de los labores de la policía. Pero no fue el único hecho policial.